Yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor Yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el Ventecoste y lléname de fuego Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el Ventecoste Y lléname de fuego Yo adoraré al Dios de mi vida Que me comprendo Sin ninguna explicación Yo adoraré Yo adoraré Yo adoraré Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu Te siente Te siente Te siente Como fuego Como en el Ventecoste Como en el Ventecoste Como en el Ventecoste Lléname de fuego Lléname de fuego Lléname de fuego Espíritu, Espíritu Espíritu Te siente Te siente Como en el Ventecoste Lléname de fuego Lléname de fuego Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu 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 Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu, Espíritu Desciende como tu poder Como en el pendejo ser Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu presencia Desciende como un fuego Como en el pendejo ser Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu presencia Espíritu, Espíritu Desciende como un fuego Como en el pendejo ser Y lléname con tu presencia Lléname con tu presencia Lléname con tu presencia Lléname con tu presencia Espíritu, Espíritu Siente, desciende como un fuego Como en el pendejo ser Lléname, lléname con tu presencia 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 Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Te siente como un fuego Como en el pendejo ser Lléname con tu presencia Y lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu presencia Lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu presencia Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el pentecoste. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el pentecoste. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu amor. 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 Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu, Espíritu Te sientes como un fuego Como en el pez de Dios Lléname y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Te sientes como un fuego Como en el pez de Dios Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Me sientes como un fuego Como en el pez de Dios Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Te sientes como un fuego Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Me sientes como un fuego Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu 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 Espíritu, Espíritu Y siente como fuego Como en el pez de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Amado Espíritu, desciende sobre mí, Espíritu, Espíritu, Amado Santo Espíritu, hermoso Santo Espíritu, No sé vivir sin Ti, Espíritu, 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 hermoso Santo Espíritu, Sin Ti no sé vivir, desciende como fuego, Desciende como fuego, desciende Santo Espíritu, Y lléname de nuevo, Espíritu, 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 desciende como fuego, como en el me coste, Y lléname de nuevo, Espíritu, 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 Espírit